Ya son dos décadas en las que Puerto Candelaria ha remado con los sonidos colombianos por todo el mundo. Su estilo arriesgado e innovador los llevó a ser galardonados con el Latin Grammy a Mejor Álbum de Cumbia. Bueno, Puerto Candelaria, 20 años, ya somos unos adolescentes, ya somos un poquito más grandecitos. Estamos en la primavera, en la primavera de la edad. Más o menos, 20 años de trabajo en la música alternativa, en la música independiente, siempre jugando. Hemos inventado, reinventado diferentes tipos de música y bueno, pues le hemos dado la vuelta al mundo también. Total, estos 20 años nos han colmado de mucha música, de muchos discos y de muchas giras. No solamente en Colombia, en Latinoamérica, sino por todo el mundo. Empecemos detrás para adelante. La última gira, nuestra última gira se llamó Ilógico Tour. Y nos llevó por todo el continente europeo, más de 15 países, más de 31 ciudades, 31 conciertos por todo el mundo. Es un sueño, ¿verdad? Para todos los músicos, para todos los artistas, poder llevar tu música por todas partes y bueno. No solo eso, sino también entender y comprender que la música va mucho más que cualquier idioma, que cualquier barrera, que cualquier distancia. Y conectar con la gente en todas partes es una cosa maravillosa. Música independiente con sonidos colombianos. Los integrantes de Puerto Candelaria agradecen no solo a su público, también al gran equipo que los ha acompañado desde el comienzo. Totalmente, o sea, es súper importante este tema. La producción de Puerto Candelaria está a cargo de Merlín Producciones y de un equipo gigante. Desde la producción ejecutiva, desde la producción técnica, desde el sonido, artística, audiovisual, diseño. No, por Dios, o sea, ustedes nos ven aquí parados, pero nosotros estamos aquí parados gracias a ese equipo gigante que nos ponen todo y nos facilitan todo. Es increíble como un concierto de Puerto Candelaria pueden ser, no sé, más de 20 personas, no, involucran más de 20 personas. Y gracias a Merlín Producciones que nos ha acompañado pues toda la vida, que han sido nuestros productores, que digamos han creído en nosotros. Y esta apuesta y todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos ganado, pues el triunfo es de ellos en realidad. El trabajo no se detiene, su galardón los motiva a seguir poniendo empeño en el movimiento musical que han creado. Tenemos una sorpresa muy grande y muy feliz para todos y es que la segunda semana de diciembre lanzamos un disco nuevo. Un disco lleno de sorpresas, un disco en diferentes idiomas, en francés, en inglés, en español, para todo tipo de público, en donde vamos como a recrear qué sería, cómo sería la cantina en el pueblo de nosotros en Puerto Candelaria y poder compartirlo también con dos diferentes personajes de este lugar. Y es un disco como de despecho, de emoción y de mucha risa y mucha felicidad. Le preguntamos a Eduardo González, el Caballero del Bajo, esos consejitos para los músicos emergentes, pues su trabajo se ha convertido en un referente no solo nacional, sino mundial. Puerto Candelaria, el Caballero del Bajo, les cuenta que hace 20 años nosotros estábamos en la universidad con una mochilita, con nuestro instrumento, sin poder pagar bien las cuerdas de los instrumentos, con muchas deudas, con mucha esperanza por la música colombiana. Le apostamos a nuestra tradición, a nuestro folclor, a nuestra música. Y precisamente con el Latin Grammy, al ver cómo ganaron tantos artistas colombianos, se ve que realmente se premia la diversidad. Colombia gana es con diversidad. Entonces sigan haciendo su música, apuéstenle de verdad a la educación, apuéstenle de verdad a todo lo que están soñando. Se vale soñar, se vale creer. 20 años después Puerto Candelaria se ganó el Latin Grammy gracias a un esfuerzo gigante, gracias a creer en los sueños, a estudiar, a creer en nosotros. Con sus ritmos y colores Puerto Candelaria hace un llamado a la diversidad. Su música rompe esquemas, renueva y hace soñar en grande. Y el mensaje más poderoso que la conclusión es que la diferencia, la diferencia que tenemos como latinos y como colombianos, es la única arma que tenemos para competir en el mundo. No pareciéndonos, sino siendo diferentes. Entonces ese es el llamado. Y definitivamente siempre hay que desconfiar de las mentes que quieren unificar a Latinoamérica en una sola palabra o en un solo sentimiento o en una sola cultura. No, somos la diferencia y eso es lo más hermoso que tenemos como cultura geográficamente y también como región.